AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¿La quinta final? No me dejes sola. Vete. A ver, no me quiero poner nerviosa, pero... Iba a mantener esos malditos nerviosos bajo control. ¡Claro! Nada, que no la familia... ¡Sala! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que, que, que, que! No, 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 no acuerdo. Pues, pues no sé qué tenía que decir, perdón. Perdón. ¡Opa! Perdón. Ay, perdonad, ¿eh? Perdonad. Decía, decía... ¡Ah, se me ha ido el texto, perdonad! Ay, se me ha ido, total. Lo tengo, lo tengo. ¡Me cago en mí! ¡Talé! Aprovechando la visita del investigador. Es que no me acuerdo cómo es. Perdón. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama José Juárez o Suárez, no estoy seguro. Podemos ir por el chatoc y... Espérate, voy a hacerlo de nuevo. ¿Cómo estás, Blanca? ¡Uy! ¡Alba! Bueno, no la he llamado Blanca. Amparo. ¡Uy, Amparo! ¡Amparo, Amparo! ¡Amparo! He dicho, Amparo. Y ya quiero a Carlos. Estás utilizando a sofría. ¿Sofría? ¿También? Sí. ¡Tipo, doctor! Pueden decidir entre todos a quién van a gobernar a su madre. Me has hecho llamar para que nos pongamos al día mientras nos comemos un cigarro. ¡Ventana! ¿Lo dije o no? ¡Vengo, pa' ti! Vengo de la cárcel de Ventana. ¡Corrido! ¡Por Dios! ¡Al bomba! ¡No! 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 Usted mima, lo has dicho. Secretario acaba de llamar a mi abro y le va a... ¡Oh, concha! Usted misma, lo... Usted... El secretario acaba de decirle... ¡Perdón! ¿Qué me pasa, tío? ¡Lo siento! ¿O ne a testet? ¿O ne a tont? What the fuck? En su... ¡Mierda! Dime una casa. Dime una casa. ¡Mierda a pinchar en un palo! ¡Perdón, Dios mío! ¡Se me ha metido en la boca una mosca! ¡Dios mío! ¡Ya estamos aquí! ¡He abierto los ojos del desgraciado! ¡Es que le he despertado! ¡Allá! ¡Allá! ¡Aguanta! ¡Echame Capital! ¡Es que he hecho una cobra, Johnぐat! ¡No! ¡Te he hecho una cobra! ¡Vamos! ¡Vama! ¡No! ¡No, tarde! ¡No, perdón! ¡Me descojonado viva! ¡No! 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 Y me da igual Y aumentar tu dolor ¿Vosotros también creéis que me estoy volviendo loca, verdad? Asunto Perdón La raza casi, venga que ahora lo hago bien Adiós Te parece patético Camarero Qué fuerte, ¿no? ¡Unos pescazos! ¡Pacá! ¡Papá! 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 Gracias A todos, por ganar Pues hala, cascarla a todos, beca Se me olvida la frase que tenía que decir ahora ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.